Hola chicas, buenas noches. Otro día más aquí dando una receta fenomenal, pero recetas de verdad, para conseguir el dinerico. Cuando nos falta esa posición económica que tienen las personas que les falta, esos contratos de trabajo que no salen. Cuando hay demasiada pobreza en una casa y no entra dinero ni economía de ningún lado. Yo siempre he dicho que donde está la albácar, la albácar, nunca falta la plata. Vamos a hacer yo un ritual maravilloso hoy, que está nuestro Santiago Demi aquí. Hola. Hola, y esto va a ser muy sencillo. Van a tener que hacerlo tal y como yo os digo. Hoy aquí hay una reunión de gatos tremenda. Vamos a ver. Bueno, ¿qué necesitamos? Primeramente, el pan siempre se ha bonificado con tener, se plasma lo que es la riqueza material, que no falte la comida, que no falte el dinero. Siempre he hecho cositas de pan y siempre han salido perfectamente bien. ¿Quién dice que la fortuna no atrae? Sí atrae. Tontas son las que nos lo dicen. Primeramente, para este ritual necesitamos una vela amarilla, que ya yo la tengo encendidita. Puede ser de estas velitas chiquititas amarillas. Y en caso de no tener una vela amarilla, por favor, oíganme, y si tienen que ver en el vídeo 20 veces lo ven, una blanquita chiquitita. No pasa nada. Es para sellar el panito. Vamos a ver, vamos a utilizar medio pan y yo con esto he agujereado el pan, así, tal y como lo ven, sacándole las miguitas para introducir unas cosas mágicas, para que nos venga la fortuna, para lotería, para que nos vengan las cosas buenas de la vida. Todo lo que sea, dinero, prosperidad, negocio, una casa que usted no puede vender, tenga esto, tenga esto, hasta que usted venda la casa. Vamos a ver, ¿qué necesitamos? Una vez hecho el agujero, dentro del pan que le hemos sacado a la miguita, tiene que quedar el pan así. No se necesita luna para este ritual. Ponemos un embudito y vamos primeramente a colocarle el arroz, que el arroz siempre es fortuna, siempre es fortuna, siempre. Este ritual siempre me ha gustado a mí mucho, muchísimo. Vamos a ponerle un poquito de arroz, ¿lo ves cómo baja? Así, un fiquito, no hace falta ponerle mucho, porque tenemos que ponerle más ingredientes. Después, se le pone el triunfo, que son hojas de laurel. Esto es muy antiguo, esto es una receta de mi beza abuela, que siempre preparábamos. ¿Lo ves con la mano? Metemos el arroz. ¿Están viendo cómo se mete todo? El laurel es el triunfo, la consecución de los bienes. Así, esto es maravilloso, maravilloso. Bastante laurel. Hemos puesto el arroz para que no nos falte la comida, el dinero, la platica. Y después, ya como último, ponemos, vamos a ver, la albahaca. Donde está la albahaca puede ser comprada, mira, yo como la fresca no la he secado todavía, no tengo fresca. Puedes ir a cualquier tienda, supermercado, droguería, no sé, donde vendan albahaca seca. Donde está la albahaca nunca falta la plata. Y se pone bastante albahaca, así, así. Y después, para terminar este maravilloso ritual, así con el dedito, vamos metiendo todo despacito. Para este ritual, repito, no necesitamos lunas. Se pone monedas de curso legal, de vuestro país. Yo voy a meter, no sean gangosas. A ver, yo meto. Así, dinerito. Después, ponemos para lo que es tapar las moneditas. En este laurel, en el último que vamos a poner, podemos poner el deseo que nosotros querramos escrito. O sea, por ejemplo, yo quiero tener dinero en mi casa. Pero eso, tener, tener ya en presente. Yo quiero que me acepten en mi puesto de trabajo. Yo quiero que me toque, por ejemplo, la lotería. Lo digo por experiencia. Y después se pone aquí el deseo. Escrito en el laurel, puede ser escrito con un lápiz normal y corriente. Cogemos la velita amarilla y sellamos todo. Así, tal y como lo están viendo. ¿Para qué? Para que no salga nada. Esto es un trabajo maravilloso, ancestral, antiguo, de mi bisabuela. Que lo hace, se acordará, se acordará. Pero mucho, mucho con fe, con felicidad. Porque cuando se hacen los trabajos, se hace con felicidad. Si no, mejor no hacerlo. ¿Entiendes? Así. Lo sellamos hasta que el panito quede bien selladito. Ah, sí, encina. Háganme usted de caso para que veas que pierden menos tiempo. Para una persona que está en pobreza. Para las personas que no tienen. Y si la vela no la tienen amarilla, pues pueden poner la blanca. ¿Lo ven? Ya hemos sellado todo. Damos grasa. Gracias a la madre naturaleza. Ahora, cerramos así el panito. No pasa nada. Ya ha quedado selladito. Y vamos a utilizar un trapo. Un pañuelo, un trapo blanco o amarillo. Yo en este consejo cogí el amarillo. Y se hace así. Se guarda nuestro esto. Porque esto nadie tiene que mirarlo. Nadie tiene que mirarlo. Y lo escondemos. Así. Tal cual. En un sitio donde no vean los curiosos, los envidiosos, los cabrones, las cabronas. Y verás que por arte de magia, si tú pones toda la energía pensando, la albácar y todo esto, nos traerá solo fortuna y felicidad. Háganme caso, chicas. Háganme caso. Dios las bendiga a todas y a todos. Hagan esto y ya se acordarán de mí. Sin luna. Y si tienen que mirar el vídeo, lo ven. Debajo pondré la oración que después se tiene que hacer después de este trabajo. La oración siempre se hace después. ¿Vale? Y que Dios me las bendiga y hasta el próximo vídeo.